La madrugada de este sábado, tres personas perdieron la vida cuando circulaban sobre la carretera Santa Rosa-La Barca, luego de impactarse contra un camión de carga. Los hechos sucedieron en las primeras horas de este sábado, cuando en el kilómetro 31 un vehículo compacto chocó contra un tráiler color blanco. Personal de Protección Civil y bomberos del Estado apoyaron las maniobras de limpieza de cinta asfáltica, así como mitigación de riesgos y abanderamiento. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.